La Universidad Peruana Cayetano Heredia, en 1968, con don Alberto Hurtado como autoridad, decidieron crear el Instituto de Medicina Tropical y encargarle al profesor Hugo Lumbreras el desarrollo, la organización y el fortalecimiento de esta idea. Crearon un centro de alta calidad para manejar las enfermedades infecciosas y tropicales del Perú. El profesor Lumbreras creó un grupo inicial de trabajo fortalecido en dos condiciones, la condición de atender pacientes y la condición de hacer investigación. La investigación se realiza principalmente en 11 laboratorios de investigación en el que participan diversos grupos. Hoy estamos en el laboratorio de la Unidad de Epidemiología Molecular, en el cual participan los grupos de malaria, de leishmania, de HTLV-1, de enfermedades centéricas y resistencia antimicrobiana, así como también el grupo de tuberculosis. No hay duda que un paciente, cuando tiene un problema, lo que quiere es saber qué es lo que tiene. Y para eso requiere una respuesta rápida, y mientras más rápida, mejor. En el caso de las personas que viven en el campo, muchas de nuestras enfermedades son de ámbito rural, tienen que dejar sus campos para ir al médico y regresar después de varios días para saber su diagnóstico. Entonces el tiempo es muy importante para ellos. Es por eso que nosotros, en el Instituto, desarrollamos tecnologías. La mayoría de ellas son basadas en el PCR, que es una técnica que amplifica el material genético de los patógenos y permite ver cosas que el microscopio no ve o que el médico no ve. Esto permite, entonces, que en un tiempo muy breve se pueda saber el diagnóstico preciso. Podemos, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, saber si va a fallar o no al tratamiento. Podemos saber si esa úlcera que tiene un paciente en la selva amazónica es leishmaniasis o es una enfermedad micótica o es cáncer de piel. El Departamento de Enfermedades Infecciosas Tropicales y Dermatológicas fue fundado en el año 1976. A lo largo de todo este tiempo ha ido cambiando de nombres, pero lo esencial es que representa un modelo muy interesante de interacción entre el sector público, representado por el departamento y el Ministerio de Salud, y el sector privado, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, representada a través del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Ambos coexisten en este ambiente físico. Y esa interacción ha permitido que ambos crezcan, el hospital y el instituto. HTLV-1 es un virus que causa una infección poco conocida en Latinoamérica y en el Perú. Está asociado a una de las enfermedades conocidas como paraparecespástica tropical, que es una enfermedad debilitante de los miembros inferiores. No existe actualmente un tratamiento contra esta enfermedad. Nuestro grupo de investigación en el tiempo ha logrado encontrar dos genes que están asociados a esta enfermedad. El conocer dónde están involucrados estos genes nos está permitiendo evaluar a ciertas drogas, las cuales podrían ser utilizadas como un posible tratamiento en el futuro. Las investigaciones en malaria a nivel institucional, tanto desde el punto de vista clínico, epidemiológico y del laboratorio, han venido incrementándose con el paso de los años y realmente ahora somos un grupo referente a nivel nacional e internacional en el tema de malaria. Nuestro grupo de investigación está formado por biólogos, tecnólogos médicos, entomólogos, médicos, epidemiólogos. Busquemos y encontremos soluciones o herramientas que ayuden a los decisores, tanto del Ministerio de Salud como a nivel del gobierno, a diseñar mejores estrategias o implementar mejores herramientas que le permitan combatir esta enfermedad, controlarla y eventualmente eliminarla. Cayetano Heredia es una universidad única en América Latina. Es una universidad privada, sin fines de lucro, pero que ha alcanzado niveles muy altos de investigación. Tiene ocho facultades y tres institutos de investigación. Cada uno de nosotros, miembros del instituto, somos también profesores dentro de las diferentes facultades de la Universidad Cayetano Heredia. Nuestro mayor logro en pregrado ha sido el desarrollo del curso de Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical a los estudiantes de quinto año, quienes por muchos años nos han elegido como el mejor curso de la carrera de la Facultad de Medicina. El curso Gorgas es la culminación de un sueño que el director del Instituto de Medicina Tropical en esa época, hace más de 23 años tú, el doctor Eduardo Botuzo, cual es enseñar medicina tropical en inglés a profesionales de la salud de todo el mundo, principalmente de países desarrollados, en el Perú, o sea, en un país tropical, siguiendo el formato que utilizamos para enseñar a los estudiantes de pregrado. Durante todos estos 23 años hemos podido entrenar a más de 800 personas de 80 diferentes países, y la diferencia que tiene con todo el resto de cursos es que aquí, en realidad, debido a la variedad de pacientes que hay, los participantes pueden ver un sinnúmero de enfermedades con diferentes manifestaciones clínicas. En resumen, el Instituto sigue cumpliendo los sueños del profesor Lombreras y de todos nosotros, y seguirá haciéndolo porque tenemos la tranquilidad de tener una nueva generación de líderes, de investigadores, de profesores y de personas totalmente identificadas con la salud pública de Perú, y eso nos da mucha tranquilidad ahora que celebramos los 50 años. ¡Gracias!